Vamos a hablar ahora sí de este fenómeno hermoso que hemos tenido en el cielo, un regalo del cielo, este eclipse lunar, una luna vestida de color rojo. Está cambiando ya. Ya, ya se está dando cuenta de eso, ¿no? Ni el frío nos ha impedido esperar acá en el mirador, ¿no? Hoy es una noche bastante especial y diferente ya que es un eclipse total y que no se ve en todos los hemisferios. El hemisferio sur tiene el privilegio de poder ver este ejemplar de esta noche, ¿no? Hace bastante frío, pero eso no impide que nosotros vengamos acá a uno de los miradores más importantes en La Paz para poder apreciar y ver cómo está la expectativa de la ciudadanía para ver este eclipse total de luna. Acompáñenme. Estamos desde las 7 de la noche esperando a que suceda el eclipse. Bastante frío, ¿no? Sí, demasiado. Y veo también varios niños. A ver, ¿alguno quiere hablar conmigo? A ver, cuéntanos, ¿primera vez que vas a ver el eclipse? Sí, primera vez. Hay mucha expectativa. ¿Estás contento? Sí, aunque con mucho frío también. Son varias las personas que se han dado cita acá al mirador, pero me llamó la atención el caso tuyo. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Sanginés y soy un aficionado de la fotografía. Te he visto muy atento con la cámara, captando las tomas de la luna y estás esperando el momento ideal para tener esa imagen que todos esperamos. Así es, hoy es una noche bastante especial y diferente ya que es un eclipse total y que no se ve en todos los hemisferios. El hemisferio sur tiene el privilegio de poder ver este ejemplar de esta noche, ¿no? ¿Su nietita ha venido? Sí, mi nieta es. ¿Cómo le animó a la abuelita? No, le dije, justo me enteré por las noticias del eclipse y le dije, vamos a ver. Y como ella me comentó igual, como que no lo había visto, y me dijo, ya vamos. Y era de, pero abrígate bien, está haciendo frío. Y la abrigué y ya, estamos acá. Una buena compañía. Sí, una excelente compañía. Va a ver por primera vez entonces este eclipse. Sí. Y llegamos a la casa de Paulo Pinedo, con quien vamos a hablar acerca de este gran fenómeno. Lo esperábamos y lo estamos empezando a ver. A ver esta luna llena, eclipse total de luna, que realmente estamos complacidos de poder ser quienes podemos apreciar este fenómeno, ¿no es cierto? Como puedes ver, ya la sombra ha empezado a avanzar, la sombra de la Tierra. Es una sombra diferente a lo que normalmente se ve en un cuarto creciente, ¿no? Que es cuando el sol ilumina una sola parte. En cambio, ahora estamos haciendo una sombra con la Tierra a la luna. Estamos llegando ya casi a un 40% de la luna. Avanza bastante rápido. Avanza muy rápido porque es el movimiento de la Tierra lo que agiliza el proceso. Bueno, ahí estamos con el telescopio, un telescopio muy particular. Vamos a ver. Uy, se ve bastante linda la luna. Y se ve lo que nos decía Paulo, esta mancha, ¿no? Que todavía no es roja, ¿no? No es roja aún y realmente es espectacular. El equipo permite mantener fija la luna, por eso se mueve o vibra, porque si no la luna pasaría a una velocidad constante y se perdería en el foco. Esos son los mares que le denomina la luna. Ahí vemos el único cráter que se ve brillante. Es exacto, es el faro. Apenas lo vemos, digamos, porque es muy brillante. Pero si la sombra se acerca a ese cráter, vemos el relieve, inclusive ya no lo vemos como un disco plano. Vemos que medio que ya se está viendo una tonalidad. Sí, exactamente. O sea, la tonalidad de la oscuridad no es negra, negra, ¿no? Ya empieza a adquirir un colorcito. ¿Qué tiempo va a durar este fenómeno? Bueno, empieza a las nueve y media la penumbra, pero la umbra entra a las diez y media. A las once y media está la totalidad. Y hasta las doce y media más o menos sale la sombra y vuelve el ciclo a aparecer la luna. Entonces duran unas tres, cuatro horas estos eclipses de luna. ¿Cuándo vamos a ver otro eclipse total de luna? Este año está programado, como te digo, no recuerdo bien la fecha. Sin embargo, este año vamos a ver dos eclipses. Pero en ese otro eclipse, como te decía, no vamos a ver todo el proceso, porque la luna se va a entrar ya al oeste. Entonces vamos a llegar a ver la totalidad, pero ya no la salida, porque se va a entrar, va a ser de día. Tú sabes que hay personas que han recibido de una manera muy especial esto de la luna roja. Claro, emocionados. Emocionados porque dicen que es un momento kármico, que había que recibir, ver esta luna roja con buenos pensamientos, sin estar con cosas malas en la cabeza. Bueno, otros, claro, otros también hablaban sobre que esta luna o este eclipse también daba datos para el comportamiento ambiental. Exactamente, exactamente. Vamos a tener otro en noviembre, así es que habrá que esperar. ¿Puedo esperar en noviembre? Sí, ¿por qué? Anoche no pude. ¿No? Cansancio, yo entiendo. Ha habido muchas, yo por ejemplo he tratado de verla, pero la vez que sacaba la cabeza había nubes. No sé qué pasa. Mucha gente ha disfrutado. No quiero nubes sobre mi casa, nada más, porque todos han visto. Yo no he podido ver, lo he visto, sí, en transmisión, y quienes no lograron hacerlo, pueden hacerlo a través de... ...el código QR. Exactamente. Porque la red Bolivisión ha estado transmitiendo todo el proceso del eclipse lunar que hemos tenido el día de ayer en horas de la noche, y por supuesto, usted quiere recordar, quiere ver, ingrese. Por favor, yo ingresa para que puedas ver. Lo voy a ver. Como a media noche ha estado de su curso. Pero en noviembre voy a esperar personalmente para poder observar. Así que ya sabe, es Karen, nuestro código QR, que pertenece a la red Bolivisión, porque fue espectacular lo que muchos contaron que se vio con el eclipse lunar. Exactamente, exacto. ¿Y enseguida? Bueno, y algo...